Y esta mañana Georgia vio un leve descenso del número de solicitudes de beneficios por desempleo de acuerdo con el Departamento de Trabajo de Georgia. La semana pasada se recibieron 228 mil 352 solicitudes de reclamos, es decir, 38 mil menos que la semana previa. Hubo algunos retrasos en la entrega de estos beneficios, pero las autoridades dicen que ya el 84% de las personas que han presentado solicitudes comenzaron a recibir el pago del Estado desde que se desató la crisis. Más de un millón y medio de residentes de Georgia han perdido sus trabajos. A nivel nacional, la cifra es de 33.5 millones de desempleados nuevos en las últimas siete semanas. Si la economía no se reactiva pronto, podríamos llegar a tener hasta un 20% de desempleo en la fuerza laboral del país, dicen los economistas.